Ya prácticamente entramos en la temporada de camping y playa y en el pez gordo va a poder encontrar una variedad de sillas de muy, pero muy buena calidad. Tenemos sillas en lo que es todo nacional, no trabajamos las sillas importadas y son todas reforzadas. Sillas que van desde los 100 kilos hasta los 180, 190 kilos. O sea, tenemos para todo tipo de peso pluma. Sillas, por ejemplo, las líneas Nahuel de una posición, de cinco posiciones. Las clásicas, las básicas para los chicos. Esto es todo aluminio. Sillas que tienen una sentadera ancha para todo aluminio. Una línea económica para llevar el baúl del auto. La famosa silla cervecera. Esta es otra silla clásica. Otro modelo en aluminio reforzado. Esto es en acero para girar las piernas. Otro modelo en cinta clásica. Con apoyo a cabeza. Bueno, lo que es silla en camping, prácticamente todos los modelos lo van a encontrar acá en el pez gordo. Solamente tienen que llamarnos, mandarnos un mail, mandar un mensaje al nuevo WhatsApp, que figura ahí en pantalla. Así que, amigos del mundo del auto, no tienen más que pasar por el pez gordo y llamarnos. Y van a ver la variedad de silla que tenemos de camping.